A partir de 2018 se empieza a gestar la bandera obrero-estudiantil, una unidad de distintos sectores que tiene que seguir en el día de hoy en este contexto que atraviesa la educación pública, desde mantelamiento de financiamiento y baja de puestos laborales. En ese sentido, como estudiantes de la educación pública, nos vemos en la obligación de abrazar distintos sectores políticos sin importar el color, para defender la educación pública en general, presupuestos y programas que habían sido alcanzados en estos últimos años. Yo, como estudiante de Antropología y primera generación universitaria de mi familia, me veo una obligación de mantener esa bandera de la unidad y seguir trabajando para que la educación pública sea un derecho universal para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!